¡Hola Ancho! Sigue disfrutando de los servicios de distribuciones Muñoz Lobo. Con la apertura de nuestra nueva línea de venta de abarrotería, te damos más con insuperables ofertas y muchas promociones. Te esperamos con nuestros increíbles precios de mayorista, para que ahorres y disfrutes de nuestra extensa variedad y servicios. Estamos en el edificio Muñoz Lobo, contigo a la estación de bomberos. Distribuciones Muñoz Lobo. Servicio de calidad y rapidez.